Estamos con Wilfredo Mamani Quispe, estudiante de quinto año de la Escuela Superior de Formación de Maestros Juan Misael Zaracho desde Tarija, Bolivia. Desarrollador de proyectos dedicados a la robótica educativa en la comunidad El Puente de Tarija, Bolivia. Es un honor tenerte acá con nosotros, Misael. Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Mamani, como les decía. Soy estudiante de quinto año de la normal Juan Misael Zaracho de Bolivia. Como nos están escuchando en otros países, la normal es donde nos formamos para ser profesores. Ahora les decimos Escuela Superior de Formación de Maestros. Yo estoy actualmente en mi quinto año y primero quería revertirles cómo fue que vine al mundo Arduino, a todo lo que es robótica y todo eso. Esta es la institución donde estudio. Ese es mi curso. Estamos en quinto año ya. Es el cumpleaños del profe, creo. Es apotito. Después ya comenzamos con la dinámica. ¿Qué es lo que pasó? Lo que yo quería contar. En Bolivia pasó un fenómeno. El año pasado el ministerio introdujo la robótica como tema de contenido para primaria y secundaria. Eso pasó en noviembre del año pasado. Y ahora los profesores, todos los que tienen que ver con educación ya están preparándose. Hay cursos. Eso es lo que hoy les vengo a contar. Cómo lo estamos pasando nosotros como estudiantes de quinto año. Cómo hemos pasado unas... Ya estamos capacitándonos en esa área específicamente y aprendiendo de todas las redes, de todos los médicos que he podido conocer en estos... Desde el año pasado. Ya. Es un poco de las aulas donde los estudiantes de la normal, cada año hacemos prácticas desde el primer año. Vas a la escuela y quitas clases. Este año nos tocó... El año pasado nos tocó hacer un poco más de dos meses. Este año volvemos a las prácticas con mis estudiantes. Puedo estar desde abril, mayo, junio. Estar de vacaciones, supongo. Lo que pasó es que el año pasado ya viendo por lo de los robótica, Arduino, después de haber pasado clases con mis niños, encontramos algunos problemas. Como, por ejemplo, tenían dificultad en la comprensión lectora. Algunos en matemática tenían problemas. En base a eso, decidimos hacer un proyecto para este año. Para este año. El proyecto lo denominamos robótica educativa en el aula para fortalecer la comprensión lectora. De ahí empezamos a buscarlo. Viendo videos de YouTube, como decían los profesores, hay un montón de información en YouTube. Hay un montón de videos, tutoriales de cómo empezar la robótica educativa. Como con electrónica, la mecánica, la programación con Arduino. Y ahí fue donde comenzó la idea. Estos son los primeros, el primer kit que quería, es una, un kit de electrónica. Ahí empezamos a hacer nuestros primeros circuitos. Ya aprendiendo con tutoriales. Armando kits de robótica básicos para primaria exactamente. Ahí ya vamos, cortándonos. Yo les cuento que en la escuela en la que trabajo, en la que hago las prácticas, es en el puente de Tarija. Esto queda más o menos, los que conocen Tarija, una media, a unas dos horas de, de, de la ciudad de Tarija. Ya, esto es un, dos fotitos para, en contexto. Esta es la escuela donde hacemos las prácticas, donde vamos a volver en abril. Donde vamos a llevar la robótica al aula. Los niños ya están esperando. Es el aula del año pasado. Ya hacíamos una dinámica de, usar tecnología como metodología. El mini noticierio se llamaba la dinámica. Ahí los chicos presentaban su noticia, pero utilizamos ya las redes sociales. Ahí empezamos a hablar de tecnología los niños. ¿Qué pasó con el currículo? Ayer el profesor Soto habló de cómo ha cambiado la currícula, qué términos nuevos se han incluido, qué se lleva cada año. Y no quería volver a repetirlo, pero lo que pasó fue que nos encontramos con nuevas palabras. Las, las robóticas, Arduino, Tinker, Crash, programación. Y todas esas ya en el nuevo currículum. ¿Cómo funciona nuestro sistema educativo en Bolivia? Un resumen, un pantallazo para los que están viéndonos de otros países. Nosotros nos formamos a partir de, creemos que nuestros estudiantes desarrollamos ciertas áreas de conocimiento. En tecnología, están matemáticas, está el uso de las tecnologías. En cosmos y pensamientos vemos cómo les hablamos de la afectividad, lenguaje, matemáticas, ciencias sociales. Son todos los campos que están interrelacionados. Por eso este cuadrito. Sí, esta es una, la carpeta de la etapa de los cursos que ya han empezado a darse en Bolivia. Dice, este es un ciclo que está dando, un ciclo de cursos, está dando la UNESCO. La UNESCO es una institución de, depende del ministerio, está capacitando a todos los docentes en estos momentos. Nosotros, nosotros como estudiantes, hemos solicitado una capacitación a ellos. También se nos capacita y nos han proporcionado ya. Ya hemos quedado los, qué temas vamos a llevar. Ya hemos iniciado el primer ciclo con esta de robótica educativa para primaria. En lo que estamos. Robótica aplicada al conocimiento científico. Hemos empezado con un, con algo básico. Eh, unas clases de teoría, qué es robótica, qué forma la robótica, qué es la electrónica, la mecánica, la programación, con conceptos básicos. Aquí, este es un taller que se dio la semana pasada. Un curso donde están armando los cochecitos que funcionan con elasticidad. Ahí están mis compañeros y yo armando los robots y haciendo algunos robots. Lo que sigue, decía, lo que sigue, digamos, como Bolivia está empezando en el área, ya formalmente en la cucícola con la robótica, seguir capacitándose, seguir aprendiendo. Y esta ha sido una oportunidad para mí, que el compartir, qué estamos haciendo, qué falta, qué desafíos hay después. Aquí están haciendo sus, los juegos de robótica. Presentando sus máquinas que han hecho con cartón. Las mismas que vamos a replicar en el, en nuestras aulas cuando volvamos. Es una grúa con cartón. Hay otro trabajo aquí, igual en cartón. Hay que un par de videos, a ver si lo compras, puede. Son máquinas que nos han servido para comprender cómo inicia la robótica. De la misma forma. Esto ya es una, la competencia de carritos que hemos tenido. A ver. Los mismos trabajos vamos a llevarlo a, a las aulas. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué, qué es lo que? En Bolivia ya empezaba, ya empezaba con la robótica. Ahora qué toca, qué, qué nos falta. Seguir, tratar de aprovechar todas las redes de robótica que hay en el mundo. En Facebook, en todas las redes sociales. El conocimiento que tienen los profes que han pasado ayer y hoy en esta, en este ciclo de charlas. Para mí va a ser muy importante. Quisiera yo invitarlos para, en alguna de las charlas que esté con, cuando ya esté con mi curso. Para que ellos, con toda esa experiencia, compartan con mis estudiantes. Aquí, estábamos jugando esta mañana con un, es Carnobot, es un robot que he conocido. Tiene una placa Arduino Mini. Está programado para orientación espacial, izquierda, derecha, delante, atrás. Y en base a ese, se puede hacer muchas, muchas dinámicas de juegos. Eso seguramente lo conocen. Es un robot educativo. Es uno de los primeros que adquirí en un curso que pasé con el profesor Edgar Mamani de Cochabamba, de Maker House. Siguiendo. Ah, ya me voy a presentar ya. Estos son los robots. El Tridot, que atrás hay el bot de líneas que hemos comprado de 100. También, el Scarnobot, que nos va a servir a ayudar en la, ya en el aula, nos va a ayudar mucho. Ok. Estamos. Yo estoy contento de que me hayan aceptado la, la participación en este evento, porque quería compartirles cómo en las normales estamos haciendo este tipo de trabajos. Eh, ya se ha iniciado, queremos seguir aprendiendo, vamos a seguir capacitándonos para que, ya, ya, cuando, al año, vamos a las aulas como profesionales ya, estemos, eh, enseñando. Todo lo que, que todo lo que hemos aprendido, se comparta con los estudiantes. Hasta ahí alguna pregunta, si tienen en la, en el chat. Eh, lo que yo quería compartir es la, el proyecto que, que estamos desarrollando. Se llama Robótica Educativa en mi aula, y la vamos a desarrollar este año con compañera Bania. Y, lo que, que hiciera es decirles que, el tipo de redes que se ha formado con Bolivia Maker, con Space, Robótica Space, Robótica Space, todos los contatos que han hecho con el profe Neid, nos han servido a todos los, que nos hemos metido recién a la robótica para seguir construyendo conocimiento. Y, 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 alguna pregunta, ya, un poco lo del proyecto, y después, esa, no más de mi participación. Muchas gracias, vamos a pasar a la, a las preguntas, acá ya tenemos una, y nos dicen, ¿qué opinas tú, en base a este nuevo contenido lanzado desde el Ministerio de Educación? ¿Qué opino? Eh, el año pasado, mmm, salió el, los nuevos contenidos. Entonces, nosotros teníamos que, por mi parte, personalmente, ha sido muy beneficioso. Teníamos que haber empezado, y hay otros países con su experiencia, ya han iniciado en su currícula. Los colegios ya llevan robótica educativa, Perú, Chile, Argentina, ya tienen institutos en robótica. Nosotros no estábamos quedando atrás, ya era hora de iniciar. Sí, hay una polémica entre los profes, quiénes están en favor, quiénes están en contra, y la forma en que se ha hecho esto. Pero yo pienso que va a ser productivo. Estamos aprendiendo, se construye, caminando, y ya creo que al año un poco mejor organizados, ya, ya vamos a ver mejores resultados, mejores, mejor impacto en la educación de nuestros niños. Muchas gracias. Gracias. Acá pasamos a la pregunta de Arduino Catuber, canal. Nos dicen, excelente Wilfredo, ¿qué recomendación nos puedes dar como comunidad de Arduino para apoyar la robótica? ¿Y qué consejos le das a los profesores que tienen resistencia al tema de la robótica? A los profesores. Yo he empezado a decir con miedo, ¿qué es Arduino? Averiguando, ¿qué es Arduino? No sabía lo que era Arduino. He empezado a buscar en internet, videos en YouTube, y ahí me da cuenta que sí es una herramienta que sí nos va a ayudar a todos. Y que no le tengan miedo, se aprende poco a poco, especialmente profesores. Los profesores que están todavía renuentes a no aprender, pero se puede, y creo que esto va a ser beneficioso para todos. ¿Cuál era la primera? Se me fue. ¿Qué recomendación nos puedes dar como comunidad de Arduino para apoyar la robótica? Ah, ya, yo voy a aprovechar de este momento para invitar a toda la comunidad naked, todos los que están fanáticos de Arduino, porque su conocimiento para nosotros, estudiantes, para los profesores que estamos, que van a capacitarse, es muy valioso. Y hay cursos que son con paga, pero hay cursos gratuitos, conferencias gratuitas, y es ese conocimiento, ese intercambio de experiencias tecnológicas, el que nosotros, los escuchamos a ustedes porque ya saben, saben mucho más que nosotros, nosotros vamos a aprender. Quisiera que no lo dejen de hacer. Este tipo de eventos ayudan a que el conocimiento se amplíe, se disperse y sea más democrático para todo. Eso les pediría y les solicitaría que sigan apoyando con este tipo de charlas. Muy bien, acá también tenemos una pregunta donde nos dicen, ¿cómo crees que la robótica va a impactar en nuestro país y a nivel Latinoamérica? Ya hay impacto, yo viendo, buscando, hay experiencias de Bolivia, como medalleros en robótica, hay varios a los que, fanáticos de la robótica, que les sigo y están ahí moviéndose, y hay impacto. Y se tenía que hacer, el impacto va a ser siempre positivo si se trata de construir aprendizajes a partir de la tecnología, y que ésta ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, de la comunidad, de toda la comunidad en sí. Yo creo que en Latinoamérica ya estamos, se está llevando a cabo ya el fenómeno de la robótica, ya está, ya estamos a la parada. Y como Arduino es una plataforma accesible, es democrática para todos, todos podemos acceder a él y todos podemos compartir el conocimiento. Así es, muchas gracias. Acá tenemos también una pregunta de Rexlis Enrique, nos dice, ¿qué tipo de metodología tengo que utilizar para enseñar a un niño? En eso, empezamos jugando con los chicos, no vamos directamente a irnos a Arduino, no ve, o a programación. Bueno, empezamos siempre con lo básico, que es qué forma un robot, qué es la diferencia de un robot a una máquina. Y los conceptos de robot tienen que teorizarse, sí, pero más jugando con los niños. Entonces, ellos aprenden jugando. Si les muestra el robot que les tenía, el escarnobot, los que me gustó, con ellos se pueden enseñar matemáticas, geometría, incluso haciendo juegos con él, para que introducirles, para que tengan curiosidad, cómo funciona el robot, desde lo más básico. De ahí a base evolucionada, mecánica, electrónica, a programación y scratch, tinker card, y ya vamos subiendo un poco más de complejidad, de nivel de compresión para los niños, ¿no ve? Listo, muchas gracias. Tenemos acá una última pregunta, y nos dicen, si bien a nivel Bolivia no todo el país cuenta con señal de internet, ¿conoces algunos simuladores que se puedan usar sin emplear internet? Es una pregunta que me hicieron igual. En Bolivia hay un fenómeno que, y la forma en que llevamos robótica educativa va a tener mucho del contexto. Es diferente que trabajemos robótica educativa en las ciudades, en una comunidad muy alejada, ¿no ve? Donde no hay internet, no hay, no tiene, algunas escuelas no tienen ningún laboratorio, ni una computadora no tiene, eso es verdad, pero si hay alguna forma de enseñarles, inducirles a los niños a que aprendan la robótica, por ejemplo, hay juegos con, con knockouts, con fichas, entonces, enseñas programación con unas fichas, como no tenemos una computadora, digamos, ¿no ve? Les enseñas desconectados, pero sí se puede. No, no conozco una forma, como Tindercard o Scratch, que funcione sin conexión a internet, nadie les mentiría, porque recién igual estoy comenzando con esto y vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Acá tenemos también una más para finalizar y nos dicen, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que recomiendas a un profesor para perder el miedo a aprender en el área de la robótica? Siempre va a haber miedo, pero miedo a lo nuevo, cuando, recuerdan que en la pandemia igual había el miedo a la tecnología, el usar la educación virtual a distancia, le tenía miedo a esto, pero se hizo, nos hemos adecuado a esta realidad y se puso. Ahora venimos con la robótica, va a pasar lo mismo, hay que empezar nomás, hay que empezar. Vamos, de a poco, buscando mucha información y partiendo de la experimentación, buscando tutoriales, contactos como los que tenemos ahora para que nos enseñen de una forma más didáctica, pero hay que perderle el miedo, no es, es, a mí me ha costado igual al principio, pero sí se puede, y ahora ya estoy un poco más, creo, más fanático de Arduino, ya estoy con más proyectos de eso y sigo aprendiendo. Una vez que le hagas el gusto ya vas a poder seguir aprendiendo, querer más. Listo, muchas gracias. Acá también tenemos una más para finalizar, ya que hubo una buena interacción acá del público en el chat. Nos dice Verónica Mamani, en tu experiencia, ¿cómo los niños y niñas han recibido el tema de la robótica? Como les decía, el año pasado les hablé de tecnología a mis estudiantes, y este año les prometí que iba a venir con proyectos de robótica, vamos a aprender robótica. Ellos están esperando que les enseñe robótica, entonces a ellos les gusta la tecnología, ellos aprenden mucho jugando, se les lleva un robot que camina, y si jugamos con eso, les gusta a ellos, chicos. Y espero poder este año compartir con todos los que están en mi unidad educativa, si se puede compartir con más personas, y ellos también lo van a replicar, si se puede, lo vamos a hacer. Listo, muchas gracias. Estuvimos acá con Wilfredo Mamani desde Tarija. Muchas gracias, Wilfredo, por la ponencia y por compartir nuestra experiencia en esta área, que es la robótica educativa. Gracias a todos, un gusto.